Por acompañarnos en esta tarde de música y de solidaridad. Acabo de recordar que he olvidado presentar las canciones. Cuando me había comprometido a hacerlo. Lo siento. La segunda canción que hemos cantado es una canción de Ángel Barza, que es un compositor leonés, con poemas anónimos del siglo XVII, de la época de Cervantes. Era con el viento que me cae. Después, hemos interpretado una canción popular montañesa de la de la vuelta. Y ahora mismo acabamos de interpretar la famosa melodía maite popular basca que Pablo Solozábal armonizó a cuatro veces. Y a continuación, vamos a interpretar algunos ritmos cercanos y otros un poco más cercanos. Me refiero a español. En particular, ahora interpretamos un ritmo colombiano y la obra se llama Bujerente. Vamos a ver esa marchita. Si yo fuera tambor, mi negra, si yo fuera tambor, mi negra, mi negra, mi negra, mi negra, mi negra, mi negra. Sí, me la mo 말� joké, a gettinora, si yo fuera tambor, mi negra, mi negra, si yo fuera tambor, mi Y si era poder me gaita, y son a solo pati, pati solito pati, pati mi nera pati. Y si era poder me gaita, y son a solo pati, pati solito pati, pati mi nera pati. Y si tu era tan bonito, lo que te alea patito, pati to pe la viena patito, pati baila la fani, y si fuera tan bonito, lo que te alea patito, patito pero bien patito, pati baila la fani, si yo fuera tan boni nera, son a solo pati mi nera pati, son a solo pati mi nera pati, son a solo pati mi nera pati, pati baila la fani, son a solo pati mi nera pati. ¡Gracias!